Esta mañana en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón se llevó a cabo el reconocimiento a todos los estudiantes de los diferentes centros educativos de primaria y secundaria y también de educación para adultos que ganaron en la participación del Festival Estudiantil de las Artes a nivel regional. Estamos hablando de alrededor de 80 modalidades tanto en artes musicales, artes visuales, artes literarias y artes escénicas. Muchos estudiantes se hicieron presentes en esta oportunidad para recibir este reconocimiento, participaron en todo un proceso que inició dentro de sus centros educativos, pasaron a la etapa circuital, luego a esta etapa regional que se desarrolló prácticamente durante una semana en diferentes centros educativos del Cantón. Así que una actividad bastante bonita, hoy donde vinieron muchas personas, hasta padres de familia, educadores y por supuesto en este caso los homenajeados que son los estudiantes. Nosotros conversamos con cuatro de estos alumnos en cada una de las diferentes modalidades y aquí nos dan sus opiniones al respecto. En personal ganamos en banda de garaje y el Colegio General ganó en flautas y en solista vocal. Bueno, ganaron en artes musicales bastante. Sí, bastante. Bueno, ¿y qué les parece que les hagan ese reconocimiento? A mi parecer es muy, muy, o sea, nos hace sentir muy, muy bien agradeciéndonos por esto, más que todo porque a lo que sé no son de hacer mucho esto. Dicen que es la primera vez que están haciendo esto y me siento muy contento de poder estar acá celebrando esto con todos mis compañeros que logramos acá llegar con mucho esfuerzo y que nos costó, pero estamos acá. En baile popular y más que todo está inspirado en el K-pop que es la música coreana. Bueno, ¿y qué les parece hoy este reconocimiento? Muy bonito y agradecer a todos los profesores que nos ayudaron a ganar este reconocimiento. Bueno, y ahora que van a ir al encuentro nacional también. Sí. ¿Cómo se preparan? Esa vez vamos a ensayar bastante y vamos a tratar de poner pasos más nuevos y más complicados para impresionar a las personas. ¿Están contentos, me imagino? Sí, bastante. En la categoría pintura. Pintura. Bueno, Nicole, ¿qué les parece haber participado en todo este proceso, verdad, que inició desde el cole, luego el circuito y ahora regional y ahora casi que nacional? La verdad es que fue una sorpresa porque es mi primera vez participando en el Festival de las Artes, así que nunca imaginé llegar hasta aquí, pero estoy demasiado agradecida. ¿Contenta? Demasiado también. Bueno, ¿y qué les parece el reconocimiento que les están dando hoy? Demasiado bien, la verdad, digamos, todo el esfuerzo que uno ha hecho para poder avanzar en todas las categorías hasta llegar aquí, la verdad es que hicimos. ¿Contentísimas entonces? Sí, gracias. ¿Qué ganaste? Microrelato. Microrelato, bueno, cuéntame, ¿qué te inspiró para participar y estar acá? Yo he inició a escribir una novela corta, pero la categoría la eliminaron, así que decidí escribir el Microrelato y me inspiré en el cuadro este del Ángel Caído, de Alexandre Cabrera, algo así me parece. Ajá. Y en base a eso lo escribí, lo escribí en bastante poco, como media hora o así, porque ya me quedaba bastante poco tiempo, entonces decidí escribirlo así rápido. Bueno, lo importante es ganar y hoy estar acá también. Sí, por dicha, ha salido bien y así voy ganando. Para la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, este es un logro muy importante y hacerlos partícipes también y motivarlos con este tipo de reconocimientos. Parte de los procesos que el Ministerio de Educación tiene y las oportunidades que los estudiantes y los centros educativos ejecutan año a año es el FEA, es el Festival de Estudiantes de las Artes. Este año no ha sido un año diferente, más bien ha sido un año con mucho más participación y bueno, tenemos la oportunidad de venir y celebrar con todos los estudiantes, dar a conocer cada uno de los estudiantes que van a estar en las etapas y que van a pasar a la etapa nacional. Es una linda oportunidad, muchos, muchos centros educativos realmente se encuentran el día de hoy y esto es una fiesta para toda la Dirección Regional. Hoy tenemos esta organización de, es como un homenaje a los representantes regionales que nos representarán, valga la redundancia, en el Encuentro Nacional de Festival de Estudiantes de las Artes. ¿Son cuántos en total, don Eduard, que hoy se dan este reconocimiento? Sí, son 80 exactamente, 80 representantes en cada una de las disciplinas, en las cuatro áreas que tenemos, entonces sí, son en total 80. Pero en total serían más por los grupos colectivos, ¿no? Estudiantes sí, estudiantes es una cantidad, podemos estar hablando de tal vez unos 300, 400 ahí en ese rango. ¿Y cuándo será el Encuentro Nacional? ¿Cómo es esto? Bueno, esa es una pregunta muy recurrente y uno entiende a la gente, verdad, que consulte eso, pero vieras que a veces es un poco complejo tener la formalidad o la oficialidad de la información. Sí nos han adelantado algunos criterios sobre eso, pero no tenemos nada oficial, Carmen, entonces, por lo tanto, mejor mantenerlo así, para no crear una expectativa falsa, ¿verdad? Pero todavía no tenemos una fecha oficial en este momento. Sí sabemos que va a ser en este mes de noviembre. Y eso es bonito, ¿verdad? Tanto esfuerzo desde la escuela, circuito regional, ¿es importante destacar todo esto que ellos hacen? Sí, nosotros lo que hemos valorado a nivel regional es que el FEA ha adquirido una connotación muy importante en la formación integral de los estudiantes, de las personas estudiantes. Y hemos explorado un poco y nos hemos dado cuenta que mucha gente que ha participado en el Festival de Estudiantes de las Artes, indistintamente si obtiene un premio o no, ha encontrado su vocación en el festival. Por eso es que nosotros le damos ese realce exactamente y ese valor al Festival de Estudiantes de las Artes. De hecho, hoy, en esta entrega de reconocimientos, invitamos dos estudiantes que participaron en el Festival de Estudiantes de las Artes y que parte de su vida la dedican a una área, digamos, de lo que ellos exploraron en el Festival de las Artes. Ahora se viene el encuentro nacional en cada una de estas modalidades, ellos se están preparando para dar lo mejor. No es una actividad competitiva, sino lo que tendrán es una participación con las demás direcciones regionales que existen en todo el territorio nacional. La fecha de esa actividad todavía no está confirmada por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, ni tampoco el lugar donde se van a estar desarrollando. Así que vamos a estar muy pendientes también de la participación de todos estos niños y jóvenes en ese encuentro nacional. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.